Solo contigo abro mis alas Y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Y cada sueño se torna posible, es posible el mañana Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y cante Ahora paso que llevo La veintiuno Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacios vacíos, digo que no Entre tu cuerpo y el mío, todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío No te pares de mover, mami ¡Encendido!